Más dura que yo, no existe ni Dios Sé que me quieren en esa habitación Pero yo prefiero que me escriba una canción Donde me diga que no se olvida de mi olor Déjame estirarme desnudo en tu cama Sé que recuerdas mi piel erizada ¿Qué demonos paga la cara? Llanan los ojos sin hacer nada Paren de llamarme, paren de buscarme Si no pa' decirme que tú quieras amarme Se te agrandan las pupilas cuando estoy delante Porque de verdad, qué rico mi arte Paren de atrocarme, paren de buscarme Si no pa' herdirme, chavo, es estimarme Se te agrandan las pupilas cuando estoy delante Porque de ahorita acabo el meu ar Dime si me quiere ver, si me quiere ver Dime dónde estás y te paso a buscar Te voy a gustar, te voy a gustar Mucho más de lo que te gustan las demás Y si me dejas yo te daré paz mental Porque a mí me querrás de verdad Yo sé qué quieres, eso te asusta Por eso te esconde bajo mi blusa Y si tu camino quieres iluminar Yo brillo pero con luz natural Dime si me quiere ver, si me quiere ver Dime dónde estás y te paso a buscar Dime si me quiere ver, si me quiere ver Dime dónde estás y te paso a buscar Paren de llamarme, paren de buscarme Si no pa' decirme que tú quieres amarme Se te agrandan las pupilas cuando estoy delante Porque de verdad que rico mi arte Paren de trocarme, paren de buscarme Si no pa' herdirme, chavo, es estimarme Se te agrandan las pupilas cuando estoy delante Porque de verdad que rico mi amor Dime si me quiere ver, si me quiere ver Dime dónde estás y te paso a buscar Dime si me quiere ver, si me quiere ver Dime dónde estás y te paso a buscar Dime si me quiere ver, si me quiere ver Dime si me quiere ver, si me quiere ver